No podrás quedarte en casa carnal No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte pa' atrás No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales Porque la revolución no se televisará La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta Lidriando una carga por parte de López Obrador Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto La revolución no se televisará La revolución no se mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal Y no será protagonizada por Andrea Legarreta, Kuro Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina La revolución no te va a quitar el mal aliento La revolución no te quitará el acné La revolución no te hará lucir con cinco kilos menos Porque la revolución no se televisará No va a haber cortos de mobiliario de New York en su nuevo petición con Aviv El noticiero no podrá predecir cuarenta y ocho horas antes ¿Quién de los candidatos ganará las próximas elecciones? La revolución no se televisará No va a haber cortos de policías abusando de su poder No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo No va a haber cortos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló La revolución no se televisará Big Brother, la academia, vida, TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las ocho Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana No va a haber cortos de niños de la calle flameados de recis Ni de martes algún de Fox sonándose la napia La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez, Guiú Ni candado por Mijares de aire, estrella, cabal y elefante La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el teletón Ni para cómo quita las manchas de la ropa Y si tú también eres mexicano No tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque Si chocaste en el o del fuego del señor Adam La revolución no se toma con Coca-Cola La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan mal aliento La revolución sí deba avisar las polestias y el malestar causado por parásitos Porque la revolución no se celebrizará Eles están condenados por mirar a la moi Y si usted estárico la Margarela La revolución no espera de mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.